Mi gente, como ustedes pueden ver, es un componente de Bombo, él hoy nos va a contar un poco de la historia de Bombo, porque él se la sabe entera y ya ustedes saben, así que mi gente, estén atentos a la entrevista, no olviden suscribirse al canal, denle like y comenten y vamos a comenzar, vamos a preguntar qué es lo que es. Cuéntame primeramente, cuál es tu nombre? Yo me llamo Wanner en el bloque, aquí, por aquí mismo 027, el bloque, me conocen como el Chukin, por todos los lados, tú sabes, porque uno ha troteado pilas y han dado pilas de penal y estaba con los Chukis, de verdad, con Bombo, Pilón, Carrú, todo eso malo de Guachupita, que lo aprendían de verdad. Ya, porque tú eres un Chukis, Chukis, tú conoces la historia de Bombo completa. Claro, uno la conoce, dime tú, porque uno vivió con él el día a día. Tú eres de aquí, de esta favela, aquí. Claro. Vamos allá, que lo que vamos para allá, dale para acá, ven. Vamos, dale para acá. Mi gente, ya ustedes saben, estamos aquí en la favela, aquí en Los Mamey, activo. Dale para acá. Mira, esto es una favela toda aquí. Una favela de verdad. Esto es un bloque de verdad, no como pilas de bloques, que hay pilas de tigres que quieren pintar o que no. Esta es una favela de verdad. Esta es la favela de uno, del bloque 027, la para de aquí. Los verdaderos altistas. 027, no corremos con gareta. Uno le hace un tema de ahí a ahí, de una vez. Ellos tan claros y de todo. Ellos tienen que pagar para que le escriban. Uno le hace un tema de una vez. Yo quiero que tú me cuentes un poco de la, o sea, de Bombo, la historia de Bombo. Cuéntame, ¿cómo tú conociste a Bombo? Oh, estábamos en Villajuana nosotros, en una preventiva de aquí de la capital. El que sabe, sabe. El que, tú el que tiene que pasar por un penal de menores, tiene que primero llegar a la preventiva de Villajuana. Bombo estaba por robo. Estaba con el componente mío, que se llama Pilón. Estaba allá. Cuando ellos están allá, Bombo, ellos están por casados separados. Pero tú sabes que los que son de Huachupita, están con la gente Huachupita. Los que son de los Mamellos, están con la gente de los Mamellos y Villaduarte. Y él estaba en su lado, tú sabes, él estaba de segunda y Pilón estaba de primera. Cuando yo llego allá, tú sabes, yo llego un jueves en la noche. Cuando yo llego allá, tú sabes, ellos me recibieron en Palomería, porque hay nadie anda en eso. Ellos estaban en Palomería abusando Pili. Cuando me llegan a mí, me vi en, tú sabes, grande y me di en mi fuetazo. Pero después, tú sabes, cuando ellos me dan mis fuetazos, lo que hay un bobo, porque de la preventiva te mueven para la ciudad. La ciudad es nada ellos menores, donde están los chukis de verdad. Allá en nada ellos menores, allá nadie anda en eso. Allá no hay primera, segunda. Allá tú tienes que correr atento a tu valor, porque si tú corres maricón, te meten en el bim-bim, como dicen en la calle, tú sabes. Y ellos llegamos todos, tú sabes, nos trasladan para allá. Cuando nos trasladan para allá, a nosotros es los que nos enchalecan a todos. Tú sabes, son menores calientes y yo estaba por un caso fuerte que hice aquí en Los Mameyes. Y nos llevan en una hueva, tú sabes, los topos. Acción rápida fue. En Chalecao, a todo el mundo. Cuando llegamos allá, 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 hay una manada de presos esperando. Porque, por ejemplo, tú debes estar preso en la preventiva. Y cuando ya tu sonido está allá, por tú ser abusador. Y ellos eran, tú sabes, abusadores de verdad. Ellos no andaban en eso. Porque allá también tenían componente. Porque ellos viven cayendo presos. Porque son una manada como de 35 menores. Y todo el mundo hermano. Y haciendo desorden en la capital entera. Ellos se repartían. Que lo que tú te vas para Villa Duarte. Tú te vas para Los Mameyes. Y todos y todos chucos. Y todos tenían sus motores. Y de ti, pitoli, de todo. Y ellos salían a hacer de todo. Cuando uno llega allá, allá nos meten en un círculo. Que han de llegar los presos nuevos. Cuando uno llega allá. Y una vez empiezan a vocear a bomba, a pilón. Que tranquilo. Que cuando suban para arriba los van a cortir. De esto, tú sabes, la nebula. Si tú eres un preso nuevo, tú vas a coger la para. Y tú estabas allá junto con ellos. Claro, allá. Estaban en la misma celda. Claro, en la misma celda. En la celda de... Porque cuando uno llegó, estaban de 13, 14. Y ellos nunca pasaban de 13 y 14. Porque ellos es chiquitos y flaquitos. Tú sabes. Ellos decían a la edad que ellos creían. Y no les pedían ni atenacimiento. Ellos decían que ni declarados estaban. Para que estés claro. Y cuando llegué. Nos metieron, tú sabes. Al ser preso nuevo, nos meten a una celda. A los primeros, nos meten a una celda. Tú sabes que en ese tiempo estaba el COVID-19. Y para rodearte con ellos, tú tienes que hacer 15 días. En una suite. Como tú eres preso nuevo, te meten para la celda de los presos nuevos. De ahí, tú sabes. Nos movían a toito. Y después yo me fui en problemas con ellos. Con los dos. Con toito. Tú sabes. Con todos los guachupiteros. Porque ellos me di en pila de fuetazo. Tú sabes que a uno no se le olvida eso. Después yo les dije que lo que estamos rulay. Después que estamos ahí. Tú sabes, un par de veces nos plantamos. Y de todo en los pasillos. Y de todo. Y después, cuando yo llego allá. Hay un componente de bombo y pilón. Que se llama Cheniel. Como yo lo dije en la primera entrevista. Ese estaba esperando a pilón. Pero ese estaba unido. Con uno de aquí. De Villa Duarte. Que bajaba para acá también para los mamás. Y yo estaba unido. Nosotros no tuvimos que unir. Tú sabes. Porque allá sí es verdad. Y es la ciudad del niño. O sea que tú te uniste con pilón allá. Claro. Tengo que unirme, papá. Porque son demasiado presos. Y después yo estaba en un nivel que yo también estaba rulay abusando. Tú sabes cómo el sistema es. Que el sistema es que daña a uno. Yo llegué siendo DNA. Y cuando vi el sistema. Yo, Almeya, yo tenía el sistema. Porque si no. Te quitan todo lo tuyo. De noche te roban lo tuyo. Te ponen para tus dientes en los ojos. Piles palomerías te hacen. Tú sabes cómo es. ¿Y qué tiempo tú hiciste allá con pilón? Yo hice dos y seis. Porque pilón siempre se iba. Pilón nunca hacía más de seis meses. Porque siempre la mamá. Yo no sé lo que hacía. Pero siempre le daban en la fiscalía algo. Bébete eso. Que eso te va a soltar. Y ya la semana pilón. Un caso fuerte. Que lo descargan. No fue lo que era ya antes. Y siempre se salvaba de toda la vuelta. ¿Y Bombo? Bombo. Bombo no. Porque Bombo llegó. Tú sabes. De una vez lo frizan. Par de meses. Y después lo soltan. Después. Pilón volvió. Seguía cayendo. Porque Pilón andaba duro. Pilón era el jefe de Bombo. Era primo de Caru. Y de tú a esos menores. Él era el que lo controlaba. Y él era chiquitico. Así. ¿Y después llegó a ser jefe tuyo? No. A ser jefe mío no. Porque dime tú. En la cárcel no hay jefe. En la cárcel lo que viene siendo componente. Un ejemplo. Si estamos en los pasillos. Y yo veo que a él le van a tirar. Yo tengo que meterme. Porque yo estoy en la celda de él. Si no me meto. Cuando yo entro. Me chugan. Y si chugan. Te caen entre todo esto. Los presos te caen para ribetir. Te desbaratan y de todo. ¿Qué tiempo fue que tú hiciste ahí en la cárcel? Trece y tres y seis yo hice ahí. ¿Tres años y seis meses? Claro. Aguantando de todo. El día a día. ¿Y ese tiempo lo hizo Bombo también? No. El Bombo fue después que cayó. Pilón seguía cayendo. A mí me frizaban. Pero yo siempre lo veía. Pilón hacía seis meses. Se iba. Caía por dos cadenas. Lo soltaban. Y Pilón también. Como yo dije en la primera entrevista. Él mató a tal hermano. Sin querer. Y Pilón era una zozobra. Tú saben. Cuando él llegaba allá al penal. Ya los BTP estaban claros. Y de una vez tiraban. Güey. Pilón está en Villajuana. Cuando Pilón. Ya a él le tenían una celda sola. Porque cuando él estaba en los pasillos. Él siempre salía con una gila y cortaba un preso. Porque él lo tenían de castigo. Él lo pusieron un tiempo. Que ya él no podía estar con gente. Él tenía que andar solo. La relación tuya. ¿Con quién más tú tuviste relación? ¿Con Bombo o con Pilón? Con Pilón. Con Pilón, Guachupita, Caru y Gordito. Caru y Gordito. Fueron los dos que mataron a Guachupita. A Gordito lo matan primero. Y a Caru lo matan en estos días. Que era primo de Pilón. Pero Pilón estaba allá con un componente. Que se llama Humberto. Que es Guachupita. Que ese fue el que cayó por el mismo caso que él. Después Pilón cayó. Y él ya estaba allá. Que Humberto cayó por una pistola. Y Pilón hubiera caído por filmar. Y por el par de casos viejos que tenía. Y cuando estamos allá. Tú sabes. Humberto suelta a Pilón. Y cortó a Caru. Caru es el que matan en estos días. Que es primo de Pilón. Un morenito. Y Humberto cortó a Caru. Y ya Pilón lo sabía ser en la calle. Pilón andaba duro tú sabes. Pero ya le hubieran dicho. Güey compa. Y a Caru lo cortó. Humberto el 3. Y él dijo tranquilo. Yo voy a tratar de caer por algo. Y yo voy a frenar. Cuando tú sabes. Cuando nadie menos se le espera. Que Pilón está en Villajuana. Ya tú sabes como tal. Que cortó a Caru. El mismo componente de él. Está así asustado. Porque es el primo de él. Y tú sabes que la sangre pesa más que el agua. ¿Pilón entonces era la para? La para. De Guachupita y de todos los lados. Pilón era la para de verdad. Y era como así un chiquitico. Pero él era medio fuertico. Tú sabes. Cuando Pilón llega. Pilón llega de noche. Y los otros BTP piensan que Pilón no tiene problema. Con Humberto. Que es componente de ellos. Y ellos tienen la celda de Guachupita. Que es de ellos. Todos los Guachupiteros van para ahí. Cuando Pilón viene. Pilón es lo que le hace la careta. La careta es lo que tú le haces al preso. Dí que. Que lo que manito. Tú sabes. Tranquilo. Y tú. Y lo cuero como tan heavy. Pero Humberto piensa que Pilón no sabe na. Porque Pilón viene análogo de la calle. Y Pilón ya tiene su gila en la boca. Cuando Pilón entra. Yo tengo una celda que está al lado. Y Pilón me saluda. Tranquilo. Vamos a hacer de todo. En esta vuelta yo no voy a hacer mucho. Yo lo que vine a cumplir una vaina. Ya tú Humberto así. Humberto ya está paniqueado. Y tú sabes. Y le está brindando. ¿Qué es lo que es Pilón? ¿Quiere a vos? ¿Qué es lo que quiere galleta? Y le dice. No muchacho. Yo vine fue Jalto de Villajuana. Yo no tiene na. Tú sabes cuando. Y tú sabes. Pilón le dice. Güey Humberto. Pero a Karulo Cortán aquí. Tú ni te metiste ni nada. Tú sabes. Dándole con eso. No manito. Tú sabes que yo me meto. Pero yo estaba lejos. De verdad. Tú te metes. Y una vez le pasa una gilet. Y ahí. Y tú sabes. Al mismo componente. Para que tú veas que el menor le veas malvado. De verdad. Cuando él le da. Tú sabes. Pues Chupita lo que se quiera en bala. Coge algo. Y Pilón lo que le sigue tirando. De una vez vine en lo BTP. A Pilón de una vez. El mismo día que llego. Te estoy hablando. Que no duró ni dos horas. Llegó a las siete de la noche. Y ya a las nueve lo tenían. Dándole para. Después de ahí. Tú sabes. Lo abobian. En una suite. Lo esposan. Le dicen la X. Eso fue a Pilón. Claro. Que puede descortar a Humberto. Que se le dice en Guachupita. Después tú sabes. Cuando lo tienen esposado. El loco mío. Lo tienen abobiado feo. El mismo día que llegó. Ya en la mañana. Tenían su tralado para la vega. El que sabe. Sabe. El que estaba allá en esos tiempos. Sabe. Que desde que Pilón llegó en la mañana. El director que estaba allá. En Ciudad del Niño. Que se llama Máximo. De una vez dijo. Wey Pilón mi hijo. De nuevo aquí. Yo no tengo aguantó. Trazos sobra más. Te va para la vega. De una vez lo mandó para la vega. Para que tú veas el sistema de allá. Que el chamay en la vega. También la gente piensa. Diga que Pilón se va hasta tranquilo. Agarró a un tipo. Le hizo un fronteo. Le dio con un peñón. En la cancha. De una vez. Bajo. Le dio de una vez un peñón. Ya Pilón lo tienen en una suya. Y ahí mismo. Cuando dijeron que lo tenían que mandar para acá. Lo mandan. Pero lo tenían. Era en una solitaria. Lejos de todo el mundo. Dama veía a su mamá de lejos. Tú sabes. Y le decían. Wey. Tu mamá te dejó una compra. Tu mamá te dejó esto. Tú sabes. Pero es un sistema que Johnny. A mi peor enemigo. Yo se lo deseo. Porque es un sistema para la me gusta. Y cuando tú. Cuando tú sales. ¿Qué tiempo tú hiciste allá en la calza? Yo te dije que yo hice tres y seis. Ok. Tres y seis. Y cuando tú saliste. ¿Fue que tú. Comenzaste la relación con Bombó? No. Cuando yo salí. Yo hablaba con ellos. Por chá. Pero que ellos. En todos los. En todos los juideros que ellos iban a hacer. Ellos me llamaban. Porque son menores. Y tú sabes que ellos no les tienen mentir a nada. Ellos me llamaban. Mira Chucky. Vamos ahora a hacer una adrenalina. Una chiquiteada. Porque ellos lo que paraban viendo era a Pablo Escobar. A John Jairo Velázquez. Tú sabes. Que uno hace una música. Le saco a ese tipo. Porque yo. Pilón estaba fundido con uno. Además me hablaba que lo que. Que yo con la pistola lo que parecó a John Jairo Velázquez. Dando bala. Y tú nunca llegaste a tener problemas allá con Pilón. Claro. Yo te estoy diciendo. Que yo me tuve que plantir de todo. Y tú me dijiste que te tuviste que plantar con él. Claro. Porque él me hubiera hecho palomaría en Villajuana. Pero después tuve que unirme a él. Porque un componente mío de Villa Duarte. Estaba unido con uno de Huachupita. Que se llama Cheniel. Que era componente de él. Y después de ahí. Tú sabes que ellos hablan con uno. Güey. Ustedes no pueden ser enemigos. Uno lo que tiene que unirse. Para pelear con lo contrario. Porque esa gente. Los Villa Duarteros. Los Mamelleros. Y los Huachupiteros. Todo el mundo le tiene odio. ¿Y tú sabes más o menos cuánto duró Pilón allá en la cárcel? No. Pilón no hacía mucho. Pilón hacía seis meses. Un año. Dos años. Así. ¿Y Bombo? Bombo fue una sola vez que cayó. Y hizo como seis meses fue. Él no hizo mucho. ¿Y después que ellos salieron? ¿Y después que ellos salieron? ¿Y te encontraron a ti afuera? ¿Qué pasó? No. ¿Y después que ellos salieron? Yo me llegué a ver una vez que Pilón cruzó con una chamaquita. Tú sabes. Que andaba en un circuito. De los Huachupiteros que bajan para acá. Y bajan todo el mundo. Tú sabes. Un circuito villano. Y él me vio y de tú. Y me abrazo y de tú. Y me dije. Yo lo que estoy chuki. Tú sabes. En la calle. Ando duro. Mira con lo que ando. Y tú sabes. Y Pilón estaba reinando en esos tiempos. Porque él era el que controlaba. Y él tenía una mujer que también controlaba a las mujeres. La mujer de él. Él la tenía que controlar. Las mujeres de ese bloque. Y él controlaba a Bombo y esa manada. Bombo venía siendo el segundo de él en la calle. Por ejemplo. Le llegaban dos pistolas. El primero antes. Tenían que pagar. Los menores. Bregaron dos pistolas por ahí. Tenían de una vez que llegase a la Pilón. ¿Qué es lo que? Pilón decía. Esta es para vender. Y esta es para mí. Tú sabes. Porque era un patrón de verdad. Y veían que el menor la ponía. ¿Y en la calle tú no tuviste relaciones con ellos? No. Yo te estoy diciendo que yo no. Da más por Facebook. Habla con ellos y por video. Porque ellos me invitaban y de todo. Pero cuando eso. Estaba el Chukite. Y da más sonaba en ellos. Tú entiendes. Y si yo me hubiera metido para acá. Yo no hubiera podido. Tú entrevistamos. Y tú no crees. Porque son menores. Tú ves. Da más la noticia. Que todos los días matan un güey chupitero. Porque andan demasiado acelerados. Todavía ellos tienen otro jefe. Para que tú veas. Ahora mismo en música ahora. Uno lo que está al nivel de artistaje ahora. Esta es música lo que uno está haciendo. Vamos a seguir por aquí. Por esta favela. A ver qué es lo que. Dale. Pruébete una vaina para acá. Una favela. Y ya te estamos hablando. Si quieres bajar como coja. Ven al mano. Entonces ahora. Ahora. Pero de verdad. Tú no me dijiste. Tú no me dijiste. ¿Por qué tú caíste preso? Yo caí por intento. Yo. A ver. Espérate. No le pare. Yo caí por intento de homicidio. Tú sabes. Un menor. Quería abusar conmigo. Él era hasta amigo mío. Pero tú sabes. A él siempre opacame. Siempre de locoro. Me decías. Ese poloche no se te ve bien. Eso te dice. Se te ve en grande. Eso me queda bien a mí. Tú sabes. Montando pilas. Y un día. Yo chamaquito. Agarró dos cuchillos. Y me lo pasó. Y yo tú sabes. Porque desde el chamaquito. Yo subí con esa lealtad. Que yo un ejemplo. Si tú eres mi hijo de verdad. Yo nunca te voy a tirar. Y él. Me pasó los dos cuchillos. Y yo le voy a decir. Yo no te voy a tirar. Si tú quieres cortame. Y él me tiraba pilas. Y me arruñaba. Y de todo. Y después. Tú sabes. Yo fui creciendo. Y ya. Yo él no mame. Yo era lo que andaba. Tú sabes. No andaba. Dí que duro. Dí que matando a la gente. Pero andaba duro. Haciendo dinero. Tú sabes. La pesa. Haciendo dinero. De verdad. No como estos tigres. Dí que matando a la gente. Y robando. Nada de eso. Uno lo que estaba plantado. Pero en verdad. Eso no es vida. Tampoco. Porque eso es bobo. Pero uno. Y tú sabes. Después yo tenía un sonido. Y él quiso. Él lo que cruzó un día. Y me dijo. Y este tipo es de nada. Y me frenó. Y me dijo. Dí que. Güey. Te ve en cuero. Para tu casa. Y yo le digo. ¿Cómo así? Que yo me voy en cuero. O te entro a trompar. Yo le digo. Yo no voy a pelear contigo. Compad. Yo no soy bolseador. Yo lo que hice. Un menorcito. Comía un caco botella. Pero él. Él me quitó una gorra. Y yo cuando él se va con la gorra. Yo dejo que él se vaya con la gorra. Pero a mí ya. Tú sabes. Esa adrenalina. Que se le metía a uno siendo menor. Ya yo lo que estoy subido. Y él me goceo. Derejó. ¿Tú te quieres matar conmigo? Y yo le dije. Sí. Vamos a matarnos. Pero él. Él se es más grande. Él piensa que va de robo. Él de una vez me tiró por la cara. Mira. Yo le metí la mano. Y de todo. Eso. Eso. ¿Qué fue? ¿Eso fue él? Sí. Él me tiró. Fue por el cocote. Y yo le metí ese brazo. Mira que me lo comió. Fue ese brazo. Feo. Tú sabes que los caco botella abren de una vez. Cuando él me sigue tirando. Yo lo que estoy asustado. Y la adrenalina lo que me dio para darle por ahí. Cuando le di por ahí. Tú sabes. Lo que la adrenalina me dio para seguir dándole. Y seguir dándole. Después vino un tipo. Y se metió en el medio. Yo pienso que ya él está bien. Tú sabes. Que lo que son para el descortar. Yo lo que fui para mi marina. Aquí mismo. Por aquí mismo. Me fui. Me cosí. Volví para mi bloque. Tú sabes. En demonía. Uno con esa mentalidad de menor. Y yo lo que no sabía que ese tipo. Estaba. Era en intensivo. En tu bajo. Feo. Y ya tú sabes. Andaba. Era Robert Belial. Atrás de mí. Un chuki de verdad. De D-Cring. Que da bala. De verdad. Y uno que le dicen capotillo. Ellos me empaquetan. Tú sabes. Cuando ellos me empaquetan. Y una vez se me tiran. Y me meten por un carro. Nadie puede. Nadie vio nada. Tú sabes. La gente lo que está es. En el buloto del mundo. Y lo que de una vez. Y cuando tienen el carro. Los que me están poniendo la pistola. En todos lados. Y ellos se están curando conmigo. Que lo que le doy ahí. Le doy ahí. Ya cuando me van a llevar para el Felicidad. Ya ellos llaman. Árme un muñeco. Cuando ellos dicen. Árme el muñeco. Hielo. Palo. Cebolla. Chaleco. La polea. Tú sabes. Y de una vez te felicitan. Es con un galletón. Entrando. Güey. Tiguerrón. ¡Bah! A ese que le vamos a dar ahora. Tú sabes. Cuando ellos me entran para adentro. Y yo menorcito. Es lo que estoy en tembleo. Y tú dices que no eres un malo. Y míralo como está. Y lo que. Los míos se me salían. Cuando ellos me estaban enseñando la foto. Dice. Mira. Ese le dimos ahora. Míralo ahí. ¿Dónde está? Ese fue. Que le dimos ahora. Mira. Ese le dimos ayer. Ese está en el Darío. Todavía le rompió los pies. Es tu tipo un abusador. Curándose. Tú sabes. Un sangriento. Que son malos. De verdad. Los de discrim. Es que no andan en eso. ¿Y qué pasó con el tipo? Con el tipo que tú tuviste problemas. ¿Qué fue? No. Él quedó. Tú sabes. Vivo. Pero los órganos de él son de plástico y vaina. Pero yo. Yo. Yo no tengo problemas. Ni tampoco. Tú sabes. Él en su lado. Y yo en mi lado. Porque nos pusieron un orden de alejamiento a los dos. Yo hice cárcel. Le di dinero y de todo. Pero después que yo salí. Él me tiró y de todo. Me vio en el parque. Uno. Tú sabes. Un menorcito. Cuando. Cuando tú sales de la cárcel. Tú sales sin droga. Sin nada. Y yo menorcito. Lo que me sentí en una esquina. Y me puse a fumar. Y tú sabes que. Cuando tú duras pila sin usar. Marihuana. Esa vaina. Lo que te aturde. Eso es lo que me durmió. Y yo lo que lo veo a él. Que viene. Y yo lo que pienso. Ah no. Eso es de la marihuana. Lo que me dice. Que lo que te hicieron. Y ahora. Y una vez me dio un puyón. Ahí llega. Un puyóncito. Pero yo me le capé. Tú sabes. Y me le moví. Y yo lo que le estaba diciendo. Tú lo que eres maricón. Pásamelo a mí. Para que tú veas como yo te mato. Pero tenemos una orden de alejamiento. Y de todo. Y también yo le tiré. Ese mismo día. Yo le tiré a Pirón. Le dije. Que lo que. Tengo un bobo. Él me dice. ¿Verdad que lo que frenó para allá? Él lo que armó un carro. Y de todo. Con un par de chukis. Pero Pirón era defensor tuyo también. No. Pero tú sabes que. Uno. Siendo. Saliendo de la cárcel. Uno tiene ese contacto ahí. Es que. Tú sabes. Yo lo que le tiré. Cuando yo veía. Cuando yo veía. Que él venía para acá. Yo lo que tú sabes. Algo como me dijo. Va a volver acá de preso. Tú no tienes en la calle. Y una cristiana iba pasando. Y una vez me dijo. A ti se te ve la cárcel en la cara. El mismo día. Que ya yo. Ya él ya me estaba esperando. Que lo que mandame la ubicación. Y dime como que yo lo voy a hacer. Que no nos vamos a desmontar. Eso es. Frení. Deja prenderse aquí. Y de todo. Tú sabes como era que él estaba. Él tenía la nebula de verdad arriba. Pero llegó a frenar. Llegó a frenar aquí. No pudo frenar. Y no te estoy diciendo que la cristiana me dijo fue que tenía la cárcel encima. Y no tenía ni un mes salido. Tú entiendes. Y después yo volví caí de todo. Porque tenía la nebula también. Pero yo tenía la nebula era por mi bloque. Un ejemplo. Cuarto rápido. Güey. Ahí dos pica pollos. Dos pica pollos. Dos pitolas. Tú entiendes. A mí me agarran con dos pitolas. Fue viniendo de para allá. Como yo lo dije en la segunda entrevista. Cuando yo venía de para allá. El mismo pana que uno fue a buscarle la pitola. Para venderla para acá. Para San Pedro. Ese fue el que me chivateó. Y de todo. Yo digo que fue ese. Porque eso estaba demasiado frío. Dicen un pica pollo. Eh. Fue chivateado entonces. Chivateado. Yo tenía el pica pollo arriba. Y después el policía dijo que ya revisó. Y el comandante le dice al policía. Tú revisate de verdad. Claro. Y cuando levantan el plato. De que ven el otro plato. Dicen. Ven a ver que mula. Pues entiendo. Una pitola de una vez. ¿Y qué pasó con ese amigo tuyo que te tiró pa'lante? No. Es lo que anda el chuki. Yo escuché el otro día. Dicen que se prendió con D-Crim ahí en San Pedro. Dicen que fueron a hacer un operativo a la casilla. Que él se prendió. Dicen que anda a rulay. Porque tú a esos menores que salen de la cárcel de los menores. No salen. Dicen que yo no he visto uno que sale bueno. Yo salí y en menos de un mes yo veía lo que subían. Todos los días subían a un muerto. Descansen fa' fulanito. ¿Y qué tiempo tú hiciste por eso? Por eso. Eso yo no hice nada. Porque ya a mí me soltan filmando. Como yo te dije. A mí me soltan filmando. Me di en una prisión. ¿Cómo se dice? Preventiva. Una prisión vaina. Condicional. Tú sabes. O sea que tú has hecho dos cárceles. Dos cárceles. Claro. Y en las dos cárceles yo habito a Pilón. Por eso que yo te digo que él cae mucho. Él caía mucho. ¿Y en la segunda? O sea, ¿estaban juntos? Claro. Porque en la segunda cuando yo llegué, él estaba solo. En esa él no estaba con Bombo ni en él. Él estaba solo él. Reinando él. Y era primera también. En todos los gobiernos que él está. Él lo cogen. Los mismos mambulotes. Le dicen, Pilón, coge el gobierno tú. Que tú sabes controlarlo. Pero háblame un poquito de Bombo. Porque tú me dices que te sabes la historia de Bombo. Tú no nada más me has hablado de Pilón. No, porque Bombo viene siendo el segundo. Pilón viene siendo el jerarca. Bombo, Pilón me hablaba que Bombo lo que era un chamaquito, tú sabes. Rulay. Que un ejemplo, Pilón llamaba. Y cada vez que llamaba, él llamaba a Bombo. Y le decía que lo que es Bombo, cómo está la calle. Él me dice, no, niño, todo frío. Cuídame a mi mamá, tú sabes. Y cuídame los juguetes. Que tú sabes que hay palomo. No se lo suelte a fulano. No se lo suelte a fulano. Y Bombo era el que un ejemplo, Pilón. Que le pase el rolo a fulano. Que él va a hacer una misión. Porque, un ejemplo, ellos hablaban con la familia de Pilón. Mira, tengo un bobo. Habla con Pilón para que me fuertes una vaina. Y el preso, él daba orden para la calle. Y todo el tiempo le mandaban. Él tenía dos y tres mujeres. Y tú sabes que esa mujer a hacer lo que sea. Le entraba en gile a él, a Bombo. Y hacían esos menores allá adentro. Eran unos jerarcas. Nadie lo aguantaba allá adentro. Entonces tenían que trasladarlos. No se les podía dar palos. Porque lo veían en el piso y le cogían. Era pena. Y tú sabes, un bobo. Eran esos menores de verdad. ¿Bombo era el componente de Pilón? Claro, el segundo. ¿Esa era su mano derecha? Claro. Como la mano derecha. El segundo de todo. Claro. Ok. Pero entonces tú, en la calle, tú me dijiste que nunca tuviste esa relación con ellos. Pero que todo el tiempo estaba activo con él, con Red y con uno que era el componente de ellos también, que se llama Chin Chin. Ese fue el que me puso a conocer a Pilón. Y porque ellos caían pilas. No le puede dar. Sígueme contando. Vámonos con Bombo. Sigue con Bombo. Oh, y como seguía, Bombo era la para. Después cuando a Pilón lo mataban, Bombo de una vez tú sabes, todas las armas lo que él la tenía él. Y es lo que eran del fulano, tú eres mío, ten. Fulano, tú eres mío, ten. Fulano, tú eres mío, ten. Caru no, Caru ya estaba todo el tiempo armado porque eran demasiados menores, tú entiendes. Todavía hay menores de esos reinando que están presos y de todo y lo van soltando y de todo. Porque ellos mismos, al sello chiquito, ellos un ejemplo dicen y son menores rompedores. Bombo y Pilón eran unos menores rompedores que decían que los que yo encuentro por ahí ellos entraban y los agarraban en la casa robando y los chanceaban. Porque tú sabes, uno tiene hijos y son chiquitos, pero nadie sabía la mentalidad. Es la última vuelta que yo vi de Pilón, que Pilón se entregó solo y de todo, que lo de D-Crim y los topos lo andaban buscando, ya tú sabes, para matarlo. Y los de D-Crim fue y le dijeron, Pilón, pero tú no tenías que entregarte, yo andaba atrás de ti, era manito, ¿y cómo tú te entregaste, loco? Y tú dices que no te prendes con los policías, yo me quería dar balas contigo para ver si es verdad que tú te prendes y Bombo, ¿dónde estás? Dile tampoco que se entregue. Y es lo que dice, yo conozco a Bombo, tú sabes, y le dicen, ¿quiénes son esos? Ese no soy yo. Pero con la misma foto del enlace de Bombo, tú sabes, con las dos bañas, ese no soy yo, compadre. Y tú no sabes que hay pilas de gente igualito a mí. Me ven en charca, tú sabes, Pilón era freco. Y le decían, dile a Bombo que se entregue, compadre. Que andamos atrás de él, yo no sé quién es Bombo. Pero le están enseñando fotos y de todo, y videos juntos y de todo. Y él decía que ese no era de él. Después que mataron a Pilón, Bombo se quedó con el mando. Con el mando, con todo. Con los chukis, con los cueros, con todo, la cadena, con todo. Con todo. Porque ellos hacían los robos. Y ellos los guardaban. Yo no dije que tú sabes, dije que yo robé con Pilón y yo me voy a clavar. No. Cuando Pilón robaba, tú tenías que encuerarte con él. Encuérate. Y él te revisaba el mismo y de todo. Y él te decía, mira, tú puedes coger esto, tú es mío. A él, él es el patrón, él siempre jalaba, güey, esos teniduros, esos son míos, mira, me sirven. Y se lo ponía así. Era él de la cárcel, era habilidoso, así. Todos los negocios eran de Pilón. La leche, los jugos, los babús. Pilón oye lo que hacía. Pilón tenía tres cueros. Los tres cueros le llevaban tres compras. Él lo que hacía esas tres compras, la multiplicaba por siete compras. Y él tenía su cárcel paga a nivel de comida. ¿Y cómo lo hacía? Oh, y tú no estás escuchando que él tres compras le traían. Y él lo que decía, güey, fulano, un ejemplo, tú eres un preso. Él te prestaba una leche para dos. Si pasaba una semana, tenía que darle tres leches. Eso es lo que yo te estoy preguntando, es cómo él lo hacía, ¿verdad? Pero ya, ahora tú me, ahora tú me estás... Claro, porque el chamaquito era, con los jugos se buscaba, manito. Dolor de él era con interés. Con interés. Y si tú no le pagabas, él te mandaba allí y le decía. Él le decía, güey, él tenía su ojo y decía, güey, fulano no me pagó. Dale a Perrofu, que se coma dos galletitas y dos jugos y que me lo corté todo. Ya Perrofu está comiendo galletitas. Ya de ahí jugo, bebiendo. Y él no ha puesto ni uno. Y él tiene que mañana temprano coger su sábana, su cepillo, su pata de dientes. Y ir a cortar sus presos. Y todo lo del país se lo ha llevado para la suite. La suite era hacer de castigo. Ellos tenían presos misioneros que ellos le decían, comete esas dos galletitas. Pero después que los presos dicen, ¿y por qué él me dio esa galletita? Los presos, tú sabes, le dicen, después Pilón le manda otro preso, mira, Pilón, que vaya a cortar fulano temprano. Y hablo, loco, me involucró, pero yo me la comí la galletita. Y él temprano tiene que ir, tú sabes, los presos de misiones son los presos que ponen a barrer. Nunca han barriido y una vez cogen una escoba. Y ya los BTP le dicen, barre todo eso ahí. ¿Y tú llegaste a ver a Pilón y a Bombo juntos, presos? No, porque tú y yo, tú y yo, que habían separado a Pilón y Bombo, cayen juntos en Villajuana y los mandan para allá. Pero a Pilón ni una vez los movieron. O sea, los dividieron. Sí. ¿Los estuvieron juntos? Nunca sé que ellos estaban juntos. ¿Los estuvieron en la misma celda? Sí, en Villajuana. Y de allá los movían, porque no pueden tener dos calentones juntos. Entonces, tú sabes que dos calentones juntos es un arma de guerra. Una hay gile allá, es un arma de 16 en la calle. La montan en un palito. A Pilón le gustaba montarla, a Erie Bombo. En un palito, ocho gile. Y eso se llamaba araña. Y ponían la gile en cada, tú sabes, en cada hoyito de un dedo. Y cuando se la pasaban a los presos, tú sabes, era, la cara para abajo era, que eran maldadosos. Porque los menores no te ponen caso, no te fichan ni nada. Eso es, tú estás sufriendo ahí adentro. Pero sálvate si tú puedes. Y allá nadie tira a tu olla por nadie. Si tú te dejaste a apuñalear, te apuñalían. Por eso es que hay pilas de presos. Porque allá en la calle, tú sabes, andan durísimos dándole a la gente. Pilas de tigres dándole duro a la gente. Y cuando están allá, viene uno en la noche, se le tira. Tú sabes, se le tiró. ¿Qué es lo que? Va mamá o va singá. Tú sabes. Y si tú no tienes el nervuleo de decir que es lo que es, mátame. No mátame. Tú sabes que en la noche te van a poner y te van a coger a esa mujer. Pero ese fulano treinta, el que da esa cuevala. Fulano treinta, esa mujer mía. Esa mujer mía y le agarran su culo así. De maldad, tú sabes, la palomería. Viene un preso, tú sabes, y es yo mismo a correr la boca. Ese es fulano y mire, y está loco de noche acordeándole. Porque allá hablan por acorde. Fulano acordeando, mi amigo. Acordeando que es él toda la noche, tú sabes. Y le dicen al otro preso que es su bloque. Tú estás loco a ese. Ese es fulano treinta, el que da bala allá. Esa es mi mujer. Y le agarran la margen. Y tú sabes, no puede decir, no, tiene que quedarse así. Y yo soy su mujer. Así lo ponen a decir. Porque son presos viejos y presos fundidos. Por eso es que yo te digo. Por eso es que yo te digo que el sistema de la calle no es el mismo que la cárcel. En la calle anda todo el mundo duro. Porque en la calle hay mil lugares de tus movetes. Yo le voy a dar un machetazo a uno y yo no soy de nada, pero voy para el carrizo. Voy a dar un machetazo a ver el carrizo, pero yo no soy de nada y voy a seguir corriendo. En la cárcel tú le das a uno y tú lo vas todo el tiempo a ver. Porque es una cárcel, tú vas a estar todo el tiempo a ver ahí. Por eso es que hay pilas de tigres que cuando caen allí el valor lo pierden. Se vuelven, se ponen locos la ley yo solo. Tú sabes, hay presos que yo he visto, tú sabes, que para que no le pongan la mano. De una vez llegan, güey, yo lo que soy es maricón. Y se suben sus pantaloncillos para arriba. Desde que estuvo un preso con el jano, a ese maricón no le pongan la mano. Un sistema de palomería, te quitan lo tuyo. Si le gustan esos tenis, ¿qué es lo que es menor? Vamos a negociártelo. Tú nunca pasaste por eso, ¿verdad? Oh, pero uno pasó por mariconería, no. Pero yo pasé que de noche se roban los míos. Yo estaba durmiendo, tú sabes, un preso, palomo. Me dijo, güey, menor, ese poloche me gusta. Bueno, pa, yo quisiera dártelo, pero es lo único que tengo. No, pero si tú quieres yo te doy otro. No, eso me lo hizo mi mujer de regalo. Y te buscan las mil formas que lo que vamos a hacer es babú. No, manito, yo no lo vendo. Si tú lo lavate y lo dejaste de que estendío, de que en un cordelcito tú lo dejaste de estendío, tú la macías así. El poloche no, ¡ay, mi poloche estaba ahí ahora mismo! Y ya tengo otra celda. Y ya lo tienen negociado. Y le mandan otro poloche. Y tú dices, coño, ¿y por qué le mandan ese otro poloche? Y tú ves otro preso en visita. Tú sabes, tú estás sentado en tu visita con tu mamá y tú dices, y tu misma mamá te dices, pero Giovanni, ese no es el poloche tuyo que yo te compré el otro día. parece el poloche mío pero tengo otra celda y tú tienes cinco meses que no ve el poloche oye como ellos lo dicen mire ese poloche es acordeado no te lo tiene que durar que sea tres semanas y decir que tu mamá te lo trajo porque si te lo bendiga que tú yo me lo robe y tú te lo pusiste de una vez ya tú sabes que tú vas a tener bobo y tú vas a tener que buscar 25 poloches que se han robado no tranquilo yo sé a lo que me tengo el que compra robo allá tiene que durar un ejemplo dos semanas con esos clavados y después tu vecino eso me lo trajo mi mamá pero dije que tú un ejemplo se robó la vaina y te lo pusiste mañana y te dejé allá ok entonces vamos a seguir contigo después que tú hiciste esa cárcel a qué tú te estás dedicando oh manito yo te va tirando pedidos ya pero Dios tú sabes que uno todos estos chamaquitos que están aquí Dios le puso un don uno nace con un don que se llama ser artista uno es artista de verdad tú ahora mismo te estás dedicando al artista ya no estás en la calle delinquiendo no nada de eso ahora estamos nivel de artista 027 el bloque tú estás claro no corremos con careta el que la tenga tú sabes ya uno no quiere más gente en el coro ya los que están esos son los de siempre y qué tiempo tú tienes en la música oh tenemos para que tú vaya yo tengo como como desde chiquito pero tú sabes uno no tiraba ni tema ni nada porque como dices uno nació con eso y en la misma cárcel se me roban hasta una macota y me mandaban a callar pilas me daban pilas de potasio y de todo wey cállate compa yo quiero dormir y se me roban una macota el mismo que mandaba a callar el día que se fue de libertad se fue con la macota a mí y de todo y el loco lo que tenía era pilas de lo que era que yo sabía que se iban a pegar para que esté claro y de todo y Dios es como Dios sabe como hace su cosa el chamaquito yéndose ya la semana lo mataron no pudo ni cantar esa música desde que tú saliste tú te dedicaste a me dijiste a pedido ya y al artista y al artista estos menores me decían Chucky pero tú la tienes y el mismo tío yo iba a capear a los flow porque el loco tienen que capear a los flow si tú no le capeas al tío tú no estás tú no estás el loco lo conoceador ¿y cuál es el tío? ese es la paja ese es el loco que apoya a los artistas a todo el mundo no es que al loco al loco no le gusta la cámara al loco no le gusta la cámara el loco el crimen en vida y háblame háblame del proyecto musical hoy tenemos un tema que acertamos para la calle Chucky de verdad no de mentira ya tú sabes Chucky de verdad Chucky de verdad Chucky Chucky de verdad y Rakiri 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 ahora pregunta ahora que yo te veo cantando verdad yo te vi a ti en un video que tú mencionas a Bombo claro la parte como el difunto pilón que andaba duro con un pitolón Bombo que te daba tu plomazo pero era en acción no adueñamos de la calle pero luego discreción tú no corres no eres fanát tú lo quieres lo mames ya te aprendí o pa' dónde vamos a frenar estoy en busca de una mala diablo me lo va a notar por culpa de la Mari la menor salió preñá la bajó en el Suzuki ahí, ahí, ahí Bombo daba bala 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 y no le paraba a na un malo chamaquito era un malo de verdad como el difunto pilón que lo que le gustaba dar pila de bala de verdad no se ve uno es malo de verdad como el difunto Bombo, Bombo uno es malo de verdad como el difunto Bombo, Bombo uno es malo de verdad como el difunto Bombo, Bombo ese tema tú se lo dedicaste a él a lo malo porque oye como que dice Chucky de verdad porque si tú no eres Chucky tú no lo puedes escuchar tú tienes que ser un Chucky de verdad porque el tema habla de lo malo o sea que yo no puedo escuchar no, tú estás top porque es para todo el mundo pero tú entiendes vamos allá vamos allá sigue vamos a seguir sígueme hablando de los proyectos oh manito y también tenemos un proyecto grande que es una sola red 027 no corremos con careta no corremos con careta todo el mundo aquí es artista de verdad uno no escribe uno te hace un tema de una vez tenemos un tema que voy a tirar con el loco mío con Kikeli que es la para de aquí Don Jairo Velázquez Vázquez alias El Sicario John Jairo Velázquez Vázquez alias El Chicario y John Jairo Velázquez Vázquez alias El Chicario y John Jairo Velázquez Vázquez John Jairo Velázquez Vázquez John Jairo Velázquez Vázquez alias El Chicario y John Jairo Velázquez Vázquez alias El Detornador el que da bala no le para na' tiene el haitiano topardío y avalió hasta su tío no le para na' John Jairo es un mal parío no le para na' John Jairo es sin y John Jairo Velázquez Vázquez John Jairo Velázquez Vázquez alias El Chicario pero hay cuántos temas tutia yo tengo como tres tema tengo uno que le dicen ella le dice en jуля not encore un chucky de verdad ahora mismo sólo tú tienes ese solo pero de programas de temas semanales le vamos a hacerte un tema entretenimiento yo tengo también una... el loco es mío también dale para acá ven que este otro desafine 53 la vuelta en Instagram tengo un tema que dice yo soy un dolor de caco para los polis como bombos y se tira la gente a la pistola yo le encontro para bregate por tu bloque los chicas quieren robar a mí esto que yo ando cachondo con una gorra hasta el fondo cojo la 42 la ruta tabacana pierde el que se debió quería prendo un bateo ahora veo más dedo ellos están llenos de odio porque eso no se les dio y rumba para la 4-2 testa que tos, dos testa que tos están ativos los menores, están ativos echa para acá ven desafine 53 de este lado sí 30 sígueme contando aquí, sígueme contando nada más son tres temas que tú tienes claro pero que en mi caco yo tengo pilas pero sigo trabajando tengo otro que viene calle, callejones, todo el mundo prende los blones tienen que bajarle uno loco, callejones calle, callejones, uno prende los blones tienen que bajarle uno loco, callejones calle, 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 calle calle, 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 calle calle, 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 calle Calleones, tienen que bajarle, uno loco es prendeblones Tú estás loco Uno es dolor de verdad, de caco, es altita de verdad Pero ustedes todos son altitas, los sin Dale menor, dale menor Tírale uno, tírale uno Pa' que funde, yo Métela madre y me pone chino Métela madre y me pone chino La mole y me pone ruso Incluso me va a mamar el huevo Tú el que me lo puso, yo igual es Tiempoquetamos uno y le dimos de abuso Yo tocaba el pena al revés Porque yo era un intruso Se me está agatando el huevo De tanto que lo uso Me meto por tu caco Como si yo fuera un buzo Tengo pares de metales disponibles Y no los uso Yo no quemaba pero incluso Prenden una mata en el toplo Y me dio el baja droga Por eso que me siento mariao Le doy dos patas a esa hierba Y parezco de la sed Por eso tengo un mono en cara Má, cara Uá, á, 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 á Vamos a ver, viene el otro, viene el otro El otro Plomo que lo que me rodea no son palomo Todos esos culitos nuevos Todito me lo como Y donde freno siempre ando con el coro Y si se habla de careta Yo la cojo y me la pongo Ella se pone bruta Por la crema de chocolate Por más que te cotice Yo sé que te gusta Date, ven y date Para que conmigo tú te arrebates El loco Kikelli Ahora el loco mío Dale, dale John Jairo Belán Una vainita corte, una vainita corte ¿Cómo que dice? Tiene la cara de Chucky Oye, ¿cómo que dice? Desde el menorcito Rulay salimos en alta Por los cinco más adelante Una sola hambre De los clavos y mucha fe de chapalante Y tú dices que la pones Eso no suena interesante Puse voces con corbata Ya que me vio más elegante Que tú No me llegan Porque sueno diferente El lápiz tiene que pisarlo Para que suene elegante Tienen que ser más psicópatas Que uno Para poder llegarle a esto ¿Viste? Bloque, cheque Ya Ya Están encendidos estos tigres Aquí en la música Altita de verdad Y ellos Está bien Ellos son altitas Y las chukitas ¿Cuál es lo que les ha ocurrido? No, Toito No, no Está bien En música Toito tiene su historia A nivel de calle Claro Toito Estos menores robaban Vendían Y hacían de todo Porque uno Uno lo que tú sabes Uno viene siendo La recarnación de los menores Niño Pero el nivel de altita Uno canta Uno es malo de verdad Pero uno lo canta En música Y todos los menores Por aquí que cantan Salen inspirados por el 027 Que lo que tienen es la inversión A nosotros con la inversión Va a ver que dan o banda ¿Cuál es el nombre tuyo? Artístico Desafine 53 Uno lo que no tiene inversión Pero hay un par de menores Por ahí que la están prendiendo Pero mentira Tienen que cabecearle a uno Porque salen de uno Es lo que tienen inversión Y ya Ya ustedes no están en la calle Haciendo 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 Disparate Los patrones de la 42 Me dicen Güey niño Tú lo que tienes Está bien Tú has vivido de todo Pero tú no puedes Dí que vender Y altita Tú tienes solo Que enfocarte Si tú vas a vender También sigue vendiendo Pero tienes que enfocarte En música Porque tú la tienes Pero mira, mira Uno empezó un solo Y mira Como va el proyecto Y ya Pila de menores Chucky De verdad Que ahora están en música ¿Y qué fue lo que te inspiró a ti a la música? Oh manito Yo veía en la calle sicariato Veía a los menores robando El menor con la pesa Se tiró la dirección Pero yo tengo hasta un tema que dice Oye, como que dice Mi bloqueta fogón A diario se tira la dirección Ya no puedo fumar en el callejón Mi bloqueta fogón Tú no corres Tú eres maricón Tú no corres Tú eres maricón Es que mi bloqueta fogón 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 Llegale la parte Es que mi bloqueta fogón A diario se tira la dirección Si no te ponen un kilo Te ponen un peñón Por eso yo me curro con todo esto, tiguerón Que hablan de matar Y no han agarrado ni un chagón Chagón Te cacho, loco Tú eres maricón Tú no ves Que uno es lo que canta Los vividos Está duro, está duro Pero eso es Eso que tú estás cantando Porque no te pregunte ahorita Que qué es lo que tú cantas Si cantas ras Si es ras Dembow Uno es de todos Uno romántico Dembow Dembow De todos Niños Pero la especialidad tuya ¿Cuál es? Dembow Dembow Callejero Ustedes toditos cantan Dembow Del mundo Del mundo ¿Tú sabes algo en específico? Porque mira la voz del loco Es lo que tú cantas A mí me gusta ese tema romántico Yo tengo uno que dice Yo me enamoré de un cuero Pero no lo tenía que hacer Ahora sé lo que se siente Que te peguen piles de cuernos Hay veces que yo siento celos Pero por cabeza dura Y no quieres ni entender Lo de qué Tú Tú no andes en esa Y tú lo que quieres dinero Y yo no tengo un buen estado Tú financiero Y solo mi almohada Sabe todo lo que te quiero Y de tata la grima ¿Y por qué no se monta en ese tema? Para yo me puedo enloquecer Loco Tienes que decirme Es que es una sala re manito Nosotros vamos a hacer 300 mil temas Románticos Dembow Bachata Como te dije Tengo un proyecto ¿Me entiendes? Y quiero salir de ese proyecto Pero entonces coge otro Porque quiero hacer una cosa a la vez Para que la cosa salga Vamos a soltar un capé al do Un capé al do Un mamellero Un capé al do Un mamellero viene Un capé al do Lo más duro de los mamellos Van hasta ahí El que diga que Que le vayan a escribir No va a poder estar Es altita de verdad Como Chucky de verdad Altita de verdad En el capé al do El que se siente ofendido Por lo que uno rapee Que escuche a uno Pero uno lo que está Un mamellero Ustedes han vivido Ustedes han vivido eso Todo el mundo aquí Lo que ha hecho Pila es fechoría De verdad Y uno lo que está Al nivel del titaje Que ya todos los policías Ya me dicen Díaz Este bien Una entrevista Y lo mismo que me hagan Yo no podía salir En la calle Niño Yo salí en la esquina Y tú te aclaro El de este se me tiraba Este es fulano Ven Pero yo saliendo de la cárcel Tú sabes Yo salgo tranquilo Y yo le pagaba la dirección Y de esto Y tú sabes Que el que deja de pagar La dirección Eso es bobo Y tú sabes Yo vengo caminando Por ahí abajo Vengo para acá Para el bloque Tú sabes A fumar Y cuando vengo por aquí Yo veo ese carro Que me para Y el primero que veo Uno de la dirección Tú sabes Cuando me empaqueto El de la dirección Yo lo que le digo Patrón Yo no tiene Yo lo que tiene El titaje Yo voy para mi tía Es lo que me dice Le dice al otro policía Pero mira que filete Tengo aquí Mira que filete Tú no tenías mucho Que tú no veías Ese filete Tú sabes Es comida Cuando ellos me vienen A mí Tú estás claro Todo el mundo Pero vengan a ver Ese filete Y la diligencia Y la diligencia Y la diligencia Y la música Cómo tú la estás haciendo Yo la estoy haciendo A terror Los chukis De la 42 El chon La leche 4-2 Alvarito 4-2 Los chukis de verdad De la 42 Están apoyando a uno Que uno frena La 42 Y ellos hacen Lo que uno dice Porque uno es bacano Y de esto Y esa gente Tanto con uno Y de esto La leche 4-2 Y la propuesta Propuesta No ha tenido ninguna Todavía de ningún artista No hay par de artistas Que tiran Micheliné El que vive matándose Con el country Me dijo que En estos días Me va a mandar Para el estudio de él Él va a mandar Su parte de allá afuera Y yo voy a hacer Mi parte aquí Me va a poner Un par de pesos Tú sabes Para hacer una chukia De verdad Para prenderla De verdad ¿Tú nunca has hecho Una fiestecita? ¿O nunca has ido A una...? No tranquilo Porque dime Tú no nos vas a andar A atrás de gente Para que lo pongan A cantar No, porque esa es parte De la deligencia No, claro Pero dime tú Por aquí lo que son paleos Por aquí le gustan A buscar a fulano Que está pegado Ellos no buscan El menor Ellos ven el menor Ellos ven el menor Que el menor Está haciendo la diligencia Y ellos no lo apoyan Ellos después que el menor Está sonando Ellos dicen Ah no, fulano es mío Así que ellos dicen Tú sabes Tú sabes Por lo menos yo no he corrido Con esa suerte ¿Me entiendes? Yo he hecho mi diligencia Como yo no tengo Nadie Nada más los chukis míos Que me apoyan Nadie Y que que invierten Uno negociando Yo he ido a par de discotecas Y me han dejado cantar ¿Me entiendes? En diligencia Para ver si aparece Tú has ido Tú has ido A hacer tu diligencia Hacer mi diligencia Fui a Jersey Fui a Otto Estaba haciendo diligencia Para ir para la amenaza Y no pude ir Y he ido a par de discotecas Más también Allí en la caleta Te dejan cantar Sí, diligencia Eso es lo que yo te digo a ti Ese tipo de diligencia Tú lo podías hacer Claro, claro Eso viene con Eso tú lo podías hacer Y por promoción Entiendes De promoción a la música Y de promoción también No, pero a nivel de apoyo En el bloque de uno Tú eres lo mamé Y eres el chucky de verdad Que estaba sonando En diciembre Yo te digo Uno no escribe Uno Los productores No cogen lucha con uno Porque uno es Uno es el cerebro de la música Los productores Damos a poner la voz Y dicen Yo mismo digo ¿Qué es lo que es eso? Así Y ya tú sabes Palo de verdad Mira el chucky de verdad Que la gente Damos a me dicen Mierda Pero ese tema de verdad Es eso Que todo el mundo Lo tiene que escuchar entero Como la entrevista Que la ven hasta el final De uno Tú entiendes Y uno lo que está tranquilo Es para El nivel de diligencia El titaje De People Music También está apoyando a uno De corazón Retro 30 Jalapeño Rafifil Gente que tú sabes Que son de uno Y están apoyando a uno De verdad No de mentira Tú entiendes Como tú Que tú de una vez Le llegaste que Uno es bacano Y de todo Y viniste a nivel de bacanería Tú entiendes Y ese es el sistema de aquí Que nadie te la da Tú sabes Hasta que tú no te has pegado Pero uno está haciendo La diligencia De verdad O sea que la gente Está la gente De aquí De tu bloque No te está apoyando Nadie me conocía De que me veían Todo el tiempo Todo el mundo viéndome De que me veían en YouTube Y hasta todo el mundo Dice que es que lo que Vamos a tirar una foto Pero yo no ando en eso Ah pues ya tú eres famoso No pero el de ellos Tan claro Una figura por aquí Todo el mundo Quiere una foto Y la mujer No, no, uno está casado Uno no puede dar salud Ya, ya Entonces Cuéntame entonces De las otras diligencias Que tú haces Aparte Tú me dijiste Que la gente aquí No te apoya al 100 No Más rápido Me apoyan Lo de las 42 Que yo llego Y todo el mundo Es para arriba A mí Tú sabes Los chucos Las mujeres Todo el mundo Y que es lo que vamos a poner Tu tema aquí Ven, ven ¿Qué tú quieres beber? Tú sabes Y la inversión La inversión es la música Porque tú sabes Que hay que tener su moña Para invertir en la música Tranquilo La diligencia se está haciendo A nivel de inversiones Uno a uno Gracias papá Dios Uno la hace La diligencia Uno mismo Atento a uno Lo que uno mismo reúne Uno hace su diligencia Todos trabajamos Tú sabes Y lo que Todos reunimos Dicimos que Vamos a hacer un video A fulano Sin demagogia Ya lo que reúneos tú Este es el video De fulano Y contacto No tiene ningún contacto Que no es un artista Pegado Oh claro Yeo me la dio Pila de artista Michelino Artista pegado Claro Me han tiré Yeo Yeo frego está pegado El loco habla conmigo Y de todo Y el lo en vivo Me la da El chuki Se la dio a los tigres míos Tú sabes Que son gente de una De verdad Y nunca te han propuesto Hacer ningún tema Un junta Sí Un par de artista Me han dicho Pero tú sabes Que no puedo de salud Porque no sé Si se da O no se dé Tú entiendes Porque si digo Fulano va a hacer Un tema conmigo Y si fulano Mañana se pone arrogante Y no quiere hacer No te han robado uno No te robaron Te robaron No tranquilo Tú sabes Ellos hablan con uno Antes de tirar una letra de uno Porque dime tú El cerebro es uno No te han pedido permiso Claro Fulano de tigres Pero no se le puede dar A luz Porque uno le escribe Y de ti se lo pasa Ten Tira eso En un verso Y después Ese verso gusta Como Compositor Yo no te dije Que tenía una macota Y me la roban Yo el día a día Yo veo un ratón Yo de una vez Que vivo un ratón Por mi casa Tú sabes Con un peine de 30 Ya tú sabes Es un tema Ya Ya mi gente Ustedes saben Estoy muy activo Aquí Déjale tus redes A la gente Chucky Rayita abajo 30 Chucky 30 Ya tú sabes Tito Chucky malo 30 Y de todo Tengo el tito Prendido Y de todo Yo te lo sabes Venga Venga Venden sus redes Ahí Oye lo que hay Que el cari en sí En Instagram En YouTube En todos los lados Buscan al loco Para que se fundan De biela ¿Me entiendes? Dale Que no hay que darle Mucha luz Porque está llegando Cara Dale Dale Menor Oye lo que hay El pulpo es red Desde en Instagram Ustedes me buscan así Tú sabes Estamos desativos Pero nos vamos a activar Bacanos Y vamos a darle Contenido Y vaina No doy nada Eso 027 Music Ya Es una sola red Ya no queremos Maldita Ya pero para despedir Para despedir la entrevista Ya mi gente Ustedes saben Estuvimos aquí en los Mamelles Suscríbanse al canal Léanle la entrevista Y vamos a pillar el chamaquito Pero antes de despedir la entrevista Tú sabes que tú tienes que Estirar su temita Al público Claro Dice A poder ir rompe Niki ya está altera 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 Dice Ando atrás de Niki Con una nota de Molly Y un wiki Ando con dos componentes Que son chukis Peines transparentes Para dar vuelta en el Suzuki Dos peines adaptados Andamos flor La caldutia Ella se pone chukis Y se la bebe truqui truqui Y se la bebe truqui truqui Y ando en mi a contraria Chocala porque Y es chukis Se le echó en la cara Pa' que se le limpie el cuti Ay Pa' que se le limpie el cuti Y una diablona Ando en vía No me venga con teoría Que te gusta Que te den en el asiento De la guía De hacer pila Yo sabía Tú eras loca con María Se metió un peñón de Molise Fue de amar Ella le dice Niki, 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 Niki Ella le dice Niki, 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 Niki Ella le dice Niki, Niki Niki ya está alterada Pa' ti ya está mezclada Me dijo su mamá Que Niki no quiere escuchar Difunto a su papá Da ganas de llorar Ella le dice Niki, ella le dice Niki Avalió a María También a su mamá La busca el Dikrim Pa' llevarla al felicidad Dice que son de 30 Que vale lo que ella da Ella le dice Niki Ella le Tú estás loco Ya mi gente Ya ustedes saben Estoy aquí con el Chuqui Aquí él no mame Ya activo mi gente Y con Dios